No mames Ya vamos a empezar con esto chat Toda la campaña de Halo el día de hoy chat Tengo muchas ganas de ver esos graficazos O sea literal Si no te la juegas en legendario ¿Para qué la juegas? Enemigos brutales amenazan la humanidad Tus enemigos están bien armados Determinados, requiere habilidad, capacidad táctica Recomendado para veteranos de Halo Y a ver, heroico Corre pequeño demonio, recomendado para fanáticos De los rifles de precisión de los Jackal No, yo creo que vamos a darle normal Sí, porque lo quiero acabar hoy Nos vamos a divertir de todas formas Güey, no lo voy a mentir Sí me la quería pasar en heroico O en legendario Pero bueno, vamos a probar normal a ver qué tal Luego, si les gusta el playthrough de hoy Les prometo que hacemos uno en legendario Hasta que nos lo pasemos Como sea Bueno Jesus, pues vete a verlo a él, tonto Yo tengo prisa y me lo voy a pasar hoy Me complacerías No mames Papi Uy, los gráficos Ay cabrón ¿De dónde salís de tú? Si supieras cómo vas a morir Au Au Vivirías tu vida de manera diferente Levántate bro Anuncio, qué bueno, suscríbanse Uy, los gráficos Le veo hasta los poros a mi compadre No mames No mames Güey, qué pedo con los gráficos Se pasaron de verga Advertencia 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 Precio aumentando en líneas 4, 17 y 33 Presión aumentando en líneas 4, 17 y 33 Presión aumentando en líneas 4, 17 y 33 Esimerkirco subir esta luz Presión aumentando en líneas 4, 17 y protocolo aceptado a a a Dale, subí más ¿Se escucha bien ahí? Giancarlo, hermano Hay que trabajarle Y hoy tenemos una super campaña de Halo Ya, güey, tan rápido Ya, güey Te extraño Te amo, papá Les prometo que tiene algo en el ojo Ojo No mames Chinchulín Güey Los detalles Espero que lo estén viendo tan bonito como yo Ay, cabrón Las celdas de poder principal están fritas La armadura se apagó Entró en modo de supervivencia Voy a intentar anularlo Voy a intentar anularlo Ok Si puedes escucharme Espero que estés listo Por favor, no mueras Por favor No te mueres Estoy de acuerdo, almarrador Me sorprendió que mantuvieron el... Los gráficos del trailer No mames No mames No mames Oh, estudias el juego No chingues Ese soy yo Bienvenido de nuevo Bienvenido de nuevo, jefe Desvié el poco poder que tenía a tu traje Veo una falla en la matriz de calibración Al menos creo que es en la matriz de calibración A la pincha Bien, sigue la luz Mira hacia arriba Presión F1 Ahora intentemos hacia abajo No, pero está bien así Parece que está bien Vamos a la derecha, ¿sí? Ahora a la izquierda La imagen de tu visor y funciones motoras parecen funcionar Pero creo que hay un problema con los servos en tus manos Intenta moverlas Despacio Estuviste afuera mucho tiempo Oh, se agarró la memoria Wow, 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 wow Cálmate, grandulón ¿No estás...? Reporte de estado ¿Reporte de...? ¿Qué? Hay algo que tiene que ver, jefe Damn Amigo, en este momento tengo una ligera erección Lo tengo que... Lo tengo que admitir Perdimos Perdimos todo No hay nada aquí para nosotros Ni siquiera sé dónde estamos No, no No, 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 no No ellos No de nuevo Tenemos que huir Necesito un arma ¿Un arma? Es todo lo que tengo Con eso basta Holy fuck No mames que ya voy a pelear No mames que ya voy a pelear Deme chance Apenas acabo de llegar Ay, qué brown No mames que voy a ir con mi gancho ahí volando por los aires Nueva misión Nave de guerra Gebracón Ok Wow, ya empezó la misión tan rápido Ay, las baterías principales están apagadas Estamos varados aquí Este güey Modo me vale, verga No Tienes una sola bala Contra todo un ejército ¿Qué puedes hacer por tu cuenta? Te lo dije Conmigo basta Güey, qué intro más cabrona No, no, no Está encargando el rayo de Stasis No No podemos escapar Tú trabaja en las baterías Yo gane tiempo No sabe que soy heroico en Free Fire El Master Chief en el espacio llegando heroico Claro que lo logré, hermano Oh, sí, ya soy yo Con la Z Ok, ahí está mi objetivo Güey Lanzador de Garfios Ok, bueno, pues el gancho, ¿no? La venta pica contenida en una vez, Stasis Los escaneos iniciales no son concluyentes Despliegue en un escuadrón para el carro no Eliminan a todos los supervivientes ¿Eliminar? Jefe Lo que sea que estés planeando Hazlo rápido Vale, nice Las voces El hombre verde Ok ¿Dónde está esta cosa? Ah, aquí El doblaje está bueno Sí, la verdad es que sí Oh, no Buenas, buenas Buenas Bueno, eso fue más fácil de lo que esperé Este güey No sé, yo arme esta o alguna de estas Recarga cinética Tiro una nueva plaza Voy a agarrar esta Esta revolver es God Nice Nice Güey, los gráficos son otro pedo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Son 7663 Capacidad descansada Prepárense para el despliegue Oh la verga loco Vean este pedo No, 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 no Voy a agarrar esta Voy a agarrar la Dispararle Pero está complicado ¿Por dónde puedo subir? Ah, pues con el gancho. Qué tonto. Se me olvidó que tenía gancho, chat. Se me olvidó que tenía gancho. ¿Qué? ¿Me mató una granada? Acuérdate que se mataron mejor con puños. Sí, me iba a acercar a matarlos a melee y mira lo que pasó. Ok, esa kill. A ver, le matan. El melee. Ah. ¡Es que no se que va toda la primera vez! Chingala su madre Si no, melees son mucho más fáciles de matar Lo que pasa es que wey, no se que me mató la primera vez Wey, la jugabilidad está preciosa, cabrón Me mató una nade, si Wey, me mama, me mama, huevo Así se habla, cabrón Ni se les ocurra llegar ahí Miren esa puntería, papus Miren la puntería, wey Esta revólver me gusta mucho Se me da bien No hay munición Bueno, da igual, en verdad Oh, aquí tenemos granadas ¿Ya tengo? Ah, ya tengo Ah, eso que tenía Ah, nice Quería ver con Si las tiraba con el botón del mouse Ok No, 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 no ¿Qué más, pendejos? Espérate Ok, vámonos Facilito Tráiganme más, tráiganme más Espérate Espérate A la contadene ¡Ah! ¡Eh! ¡Ok! Nice ¡Ajá, un buen objetivo! ¡No te atreves a parcer de suave esta nave! ¡Que perdimos uno! ¡No pienso morir a parcer! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuenta la otra Chas como escuchan el juego ahí Nice, nice Hoy no Listo Ay me caí No 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 Muchas gracias, Juan Zeller, por esta sub de tres meses. Un Spartan. No. Algo mucho mejor. El jefe maestro regresó. Y el mismísimo compadre. Creímos que había muerto. La neta, yo también. Tratando en el vacío. Y aquí está. Los humanos te llaman su salvador. ¿Y qué más oye? El covenante, demonio, los desterrados, presa. Destruye la nave si debes hacerlo. No importa. Los desterrados te cazarán. Te seguirán a donde vayas. No sé, la neta, sí, Jesus. Es una más divertida. Me mama. Nah. Ni te... Wey, ni te topo. Vámonos. ¡Adiós! Tan. No. Antalla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye, cabrón! ¡No da! ¡Seguimos! ¡Gracias! ¡Seguimos! ¡Gracias! Ni le hice caso al verga, dios, ni te topo Ay, güey Venga, venga Ay, güey ¿Qué fue eso? ¿Se sintió mal? Hasta los desterrados están impactados Se nos acaba el tiempo Tranquilo ¿Y ahora para dónde voy? ¿What? ¿Para allá? A la duerga Ay, güey Adiós Faltan 90 segundos para la carga completa Espero que este lugar resista Carga más rápido Venga Venga Ay, por favor ¡El gancho, el gancho! ¡La cuba, la cuba, mi loco! ¿Qué? ¡La cuba, la cuba, mi loco! ¿Qué? No Verga Bueno, qué bonitas vistas Al menos Construyendo el mensaje Pasando la data Encriptada Misión exitosa Administración completa, fallo de subsistema Oh no Recuperar arma a fin del mensaje Vení, vení Bienvenido de nuevo, jefe Ganchito, ganchito Claro ¿Cuál es su predicción? Ah, ¿la predicción qué era? ¿Por qué me pusieron predicción que no? Usa el gancho para escapar Oye, estuvo buena la Predi No me di cuenta Y no lo usé, sí, no lo usé A ver, lo usó el NPC Así que técnicamente Estuvo buena la Predi, no la vi Pero háganla más rápidas O sea, más Con más tiempo, perdón Porque, güey, no votó nadie Es que Perdón, pero estaba disfrutando cada asalto épico Sin gancho iba muy, muy chido ¿El jefe maestro aún vive? ¿Adiox nos aseguró que estaba muerto? ¿Eso no te molesta? No Me siento vigorizado Nos prometiste venganza Superioridad Superioridad Renovación Él amenaza todo ¿Acaso cuestionas mi liderazgo? ¿La visión de Atriox? ¡Atriox está muerto! ¡Por él estamos atrapados aquí! Los enterrados no bajarán la cabeza ¡Ante nadie! ¡Nunca más! A ver, me quiso la puerta abierta de mi cuarto Ni ante el Covenant Ni los profetas Ni ella ¡Ay, güey! Este anillo volverá a funcionar ¡Por favor! Entonces Tendrás tu venganza Maestro espadachín Hay que seguir al Spartan Desde lejos Estoy mandando fotos de mi INE para una cosa Todo sobre él ¡Brrr! Ya eres del gobierno ¡No! Mañana me llega mi playera del PRI Triangulación en curso Ya terminamos, ¿verdad, jefe? Si nos quedamos aquí más tiempo, regresarán Nos encontrarán y asesinarán ¿Qué estás buscando? Ubicación encontrada Señal localizada Marcador de ubicación colocado Ahí no hay nada Miras en la dirección equivocada ¡Debemos ir a casa! Coloca un marcador Solicitando anulación de control de vuelo manual Hazlo El auto automático activado ¿Espera, qué? ¿Es en serio? ¿Por qué deberíamos ir ahí? Hay algo ahí que necesitamos Nosotros planean eliminarnos A todos ¿Y qué? ¿Crees que podemos detenerlos solos? Ouch Ya, Joel Cámbiate Oye, Yeli Oye, es igualito a Joel de The Last of Us ¿Querían The Last of Us? Ahí tienen The Last of Us Ya comiste, ¿no? ¿Un arma? De hecho, aquí tengo un video ¿Qué te sucede? Recuérdame, nunca recoger un Spartan Es una terrible idea Vienen por nosotros Todos ellos ¿Qué haces, Barcaraca? Que se muera Nah, pito Pito para todos Adiós Ay, güey